Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Provincial de Salta con muchísima gente que todavía sigue entrando y ya empieza a irse también. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ovacionar a continuación al artista llamado Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Siéntese señora, por favor. A ver que está difícil ahí, porque tienen que ver, dice permiso, 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 permiso. Mirá justo, llegan tarde, escúchame, mirá justo en el medio. Sacaron en el medio, llegan sobre la hora. Mirá, se les sentó encima uno. Bueno. Hay mucha circulación. Allá arriba, ¿hay gente caminando aquella o cayendo? No se sabe, porque está allá, hay estrellitas. Es un teatro altísimo, altísimo. Bueno, vamos a pasar a las informaciones lisas y llanas. Atención, bueno, hoy estamos aquí en Salta, pero por ejemplo, la semana que viene ya estaremos en Buenos Aires, el viernes en el Centro Cultural de Padre Mujica en Bampil, el viernes próximo en Bampil y también bastante pronto, podríamos decir. Vamos a ir a Córdoba, ¿usted sabe eso? Sí, sí, en agosto. En agosto. El 25 de agosto estaremos en Córdoba, en Espacio Quality. Claro. Está ahí en la Avenida Cruz Roja 200, que me dicen que es un lugar también muy grande. Sí, va a ser muy difícil llenarlo, o sea, va a haber que ir varias veces para llenarlo. Sí, señor. Las entradas ahí están en Tiquetec. Hemos recibido regalos, ¿eh? Sí. El amigo Tim nos ha regalado unos cuadros de distintos artistas para nosotros, para el trío, para todos. Muchas gracias. Ah, y alfajores también. Nosotros hemos colgado los alfajores y nos hemos comido los cuadros. Ayer en Tucumán prometí saludar a Lucho Salinas y a José Augusto, que venía con él. Nos sacamos unas fotos, qué sé yo, y yo luego les prometí saludarlos en el programa, cosa que no hice. Ah. Pero ellos escucharon el programa. Este hombre finalmente, no, estuvo presenciando el espectáculo. Y yo no lo saludé. Entonces me esperó a la salida con un par de amiguetes. Sí, sí. Y me dijo que si no lo saludaba hoy, iba a arder Troya. Así que los saludo a Lucho Salinas y a su hijo, José Augusto, que son de Tucumán, pero no han venido hasta acá, hasta Salta. Otros shows. Sí, ya hemos dicho, en Córdoba, en Banfield. Shows de Amigo, mañana, no, mañana no, el domingo, a las 19, en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, el espectáculo llamado Víspera de Elecciones, con un elenco de unas 500 personas. Muy bien. Eso en Buenos Aires. Eso en Buenos Aires. Diciendo que vienen de parte nuestra, ¿qué? Les van a hacer recargo. Les van a cobrar un poco de más. Y ahora sí podemos pasar a la parte conceptual de este programa, querido Bartó. Cómo me gusta el tren a las nubes. Ah, sí. Se toma ahí. Creo que ahora está cerrado. ¿Está cerrado? ¿No se puede ir ahora o sí? ¿A esta hora se puede? Sí, sí, sí. Ah, porque de noche a mí me encanta de noche. Pero el taxista me dijo que no, el que nos trajo. Sí, pero nos estaba diciendo que no a todo. Sí, a todo. Se nos decía. Le preguntábamos cosas y él decía todo que no. No, no, no. Eso era antes, decía. Ahora no, no, no. No hay más tren a las nubes, nos dijo, y de noche menos. Sacaron los boliches de Balcarce. ¿Cómo es de alto, buenas tardes, el tren a las nubes? Así. Ajá. ¿Y por qué le llaman tren a las nubes? Sí, porque llega ahí hasta San Antonio de los Cobres, que es altísimo. Ajá. Muchos metros. Más de mil. ¿Y usted no se puede bajar ahí? Porque me dijeron que está... Sí. La vía es una vía muy angosta. Tan angosta que tiene un solo riel. Pero no, no es un monoriel, señor. No. Es un tren. Ajá. Inclusive de los trenes anchos, no, no. Ah, sí, sí. No es trocha angosta. Ah, menos mal. Y cuando llega así hay una parte que usted se baja, puede mirar. No, porque a mí me dijeron que no te... porque no hay estación. Está directamente todos ahí en el... ¿Qué precipicio? En el precipicio todo. No te podés bajar. Pero ¿cómo va a estar ahí? Y la gente se quiere, ay, ¿podemos bajar para estirar las mismas? No, dicen, no se puede. A mí me gustan todas esas clases de tren. Hay un tren. Y ese... Hay un tren que se llama el tren de caza. Sí. Del África. Que van, va el tren, y al costado del tren andan los leones, los rinocerontes, hipopótamos. Vos van el tren sentado y te van corriendo. El tigre te va corriendo al lado y te hace de acá. Pero hay un cartelito que dice, eh, se ruega tener bien cerrada la ventanilla, dice, después se le mete el tigre adentro, se le mete. No, no está así. Porque me contaron viejos guardias de antes, eh, guardas de antes, que, eh, a veces abren las ventanillas para tomar fresco, porque en el África hace calor. Pero ¿por qué no tienen ahí? Y le saltan adentro toda clase de fieras. Por ejemplo, un tigre, dice usted. Por ejemplo. ¿A usted le gustaría? ¿Qué cosa? Ir tranquilamente en el tren y de golpe por la ventanilla abierta aparece un tigre. Bueno, pero, señor, pero, ¿no pensaron en poner rejas en la ventanilla de ellos? Sí, ahora, ahora hay rejas. Buenas tardes. Buenas tardes. O mosquitero. Mosquito no nos, a los mosquitos no le tenemos miedo. No, digo, pero. Le tenemos miedo mayormente a los tigres, los cocodrilos. El cocodrilo no le salta al tren. Bueno, pero por ahí se sube, ¿sabe qué? ¿Qué? Cuando está parado el tren, le entra subrapisadamente el cocodrilo. No, pero sube despacio, como una vieja sobre el cocodrilo. Se le mete en el retrete. Se le mete en el baño el cocodrilo. Ah, eso sí. Adentro ahí en el retrete, que si usted pide permiso para ir al baño, le dice al guarda, ¿cómo es eso? Nada, usted va y... En el tren o se mete directamente. No, ¿cómo se mete? Usted saca el pasaje y sube como en cualquier tren. ¿Tiene que sacar el pasaje o ir al baño? No, para ir al baño no, señor. Usted va y si está libre se ingresa. Bueno, muy bien. ¿A usted le gustaría que hubiera un cocodrilo? No, por supuesto que no. Bueno. Además, usted sabe que el cocodrilo en el agua aumenta 40 veces su velocidad. Quizás esté exagerando. Si está dentro del baño ¿para qué quiere correrme? Ya me agarró, no necesita mucha velocidad. Estoy yo que soy una pobre mujer sentada en el baño de un tren. ¿Qué velocidad puede...? ¿Qué velocidad máxima alcanza una vieja en el baño de un tren? Bueno, pero no se trata de la señora. Cero kilómetros por hora. La señora igual, como ingresa desprevenida y en el tren en las nubes va a pasar un momento de placer, de partimiento. Claro, sí, sí. Va distraída y lo que menos espera es encontrar un cocodrilo en el agua. Sí, sí. Yo incluso no esperaba encontrarlo en el tren de las nubes, sino en el tren aventura del África. Claro, ahí puede ser. Pero bueno, qué sé yo. No, lo que sí tienen que tener cuidado en ese tren aventura del África que usted dice, que cuando llega la terminal vio que el tren, en un momento lo guardan. ¿Para qué lo guardan? Nunca vi guardar un tren. ¿En un galpón? ¿Dónde lo guardan? No, eso era antes. Los trenes lo dejan ahí en la calle. ¿Quién se lo va a llevar? Ya se los han llevado. No sería raro que se lo vuelvan a llevar. Usted lo deja ahí y tiene... Por ahí le quedó el cocodrilo adentro. Claro. Y si no revisa... Es que revisa todo lo que se olvidaron. Ese por ahí encuentra el cocodrilo y dice, mirá la cartera que dejaron. No, hay que revisar bien. En todas partes revisa. Además el cocodrilo, porque usted dice el cocodrilo como el modelo ya terminado. Pero puede haber un huevo, que usted no lo ve. Ajá. Mirá lo que se dejaron. El clásico huevo del cocodrilo. Claro, del que tanto se habla. Queda ahí. Con el calor germina, vamos a llamarlo así. Sí. Florece. Sí. Y sale el pequeño cocodrilito. Chiquitito. Usted lo ve al cocodrilo. Incluso le da una cierta ternura. Sí, pero si lo muerde es como un broche, viste. Es como engancharse un broche. Y le va creciendo. Y le crece. El cocodrilo bebé crece... ¿A qué velocidad? El 50% de su cuerpo cada 12 horas. Bueno. O sea, una vez por día. Lo que le pasó a un amigo mío que fue al África, se comió sin querer, un cocodrilito. Y era chiquito. Se lo comió. ¿En qué circunstancia? En una ensalada. ¿Cómo en una ensalada? En una ensalada. Un tipo de muy... Y se lo mandó. Se lo comió trago vivo. Chiquito, dos centímetros. Este se fue a la casa a lo más tranquilo. Bueno. 12 horas, cuatro centímetros. Ocho, doce, veinticuatro, cuarenta y ocho... Ahí ya se dio cuenta que lo tenía. Bueno. Un día sintió que tenía adentro algo grande. Bueno. Incluso más grande que él. Sentía que... Que le abría algo la boca. Y un día estaba hablando con la novia. Estaba hablando con la... En la casa, en la familia de la novia no lo podían creer. El tipo estaba hablando con la novia y de golpe le explotó la cabeza y de adentro salió un cocodrilo. Esos están enamorados, dijo él. La madre dijo, viste que a mí no me gustaba ese muchacho. Y ella lo dejó. ¿Pero cómo lo dejó? Pobrecito. Le dijo, esta es la última que me haces. Poco. Sí, es muy peligroso. Una cosa que yo le quiero preguntar acerca de los trenes más lujosos, ¿no? Sí. El... Los camarotes. Sí, señor. ¿Qué tal? Es... Uno... Son numerados o usted... El que le toca, le toca. No. ¿Cómo el que le toca? Por ejemplo, usted... Cada camarote son dos personas. Sí. Una cama matrimonial, pero usted sacó el pasaje solo, no sabe con quién le toca. No, bueno, pero... Claro. No le toca una cama matrimonial y le toca... A usted le toca a la 12A. Sí. Bueno, pero... 12A, le acuesta y de golpe se abre la puerta y entra su compañero que puede ser Zully Moreno, una actriz de cine, un tipo, un señor. No, pero... A mí me parece mucho mejor así. Pero ¿cómo se le va a meter en la misma cama un pasaje? Pero está... No es la misma cama, no. Estamos en una suite nupcial, señor. Bueno, pero... No me caséis con usted. Estamos en un tren, se duerme. ¿Nunca le tocó un tipo en un semicama? ¿No le tocó un desconocido? Sí. Y un semitipo también. Y bueno... Un semitipo en un semicama y un tipo en una cama es más o menos lo mismo. Sí. ¿Sabes qué? Y hay que darle la mano al tipo. ¿Para qué, señor? Usted está... Bueno... Ya está instalado. Por lo menos preguntarle el nombre. Si va a dormir con uno... ¿Usted duerme con pijama en esa circunstancia? Sí, mejor sí. ¿Sí? ¿No vestido? Vestido no. Antes dormía vestido, pero un día se me ofendió un señor. ¿Por qué se le ofendió? ¿Por qué duerme vestido usted? ¿Qué tiene miedo? Pero... Ahora tiene miedo. ¿Qué soy yo? ¿El sátiro de los baños? Espero que no. Dijo mientras quedaba completamente desnudo. No, a veces sí le toca que hay camarotes más baratos. Ah, sí, yo el más barato de mí. Que son de seis cuchetas. Tres... Arriba y tres abajo de la cama. No, tres como estantes. Tres estantes. Y a usted le toca por ahí, si le toca el de arriba de todo, tiene que pasar a apoyar el pie. Sí. En la cabeza del tipo que está abajo. No, no en la cabeza, pero es una situación un poco... Sí, sí, sí. Y el tipo que te ve la pata y eso. Claro. Cuando vas bajando y vas tanteando. Y mirá si te hace una cosquilla. No, señor. Sí, además si uno vio... Yo soy muy de levantarme durante la noche. Ah, yo me levanto mucho también. Especialmente en los trenes. Y más si hay el riesgo de que entren fieras. No, pero uno va y va al baño, se va a buscar un paso de agua. Sí. Mire, a mí me pasó... Bueno, yo tenía... Discúlpeme, voy a entrar en el pantanoso terreno de la confidencia. Sí, por favor. Yo tenía una novia y le invité a un tren de lujo. Bueno... Camarote. Camarote de lujo. Muy bien. Ah, bueno, de lujo. Muy bien. Y este... Ahí me acosté. ¿Qué tal? No, ¿qué tal no? Está bien, señor. Se acostó. Amor mío. Horizontal. Miremos por la ventanilla, qué sé yo, una copa de champán. Pasó el guarda, nos sirvió champán. ¿El guarda? Bueno, un tipo. Ah. El camarero, él está ahí. Eh... Toma, un... La empresa los convida, dice, con una copa de champán y un paquete de galletitas óperas. ¿Qué tiene que ver una... Qué sé yo, habrían hecho un convenio, no sé. Bueno, no, pero... ¿Qué le voy a decir? Le voy a preguntar por qué me da una... No, no fue la mía. Agarré, me la comí. Y en eso, a la noche, un momento, amor mío, que ahora vengo, ella estaba dormida ya, pero yo no, ¿no? Entonces, bueno, no me acuerdo si fui al baño o a la confitería o algo. Sí. Y volví. Y cuando volví, me olvidé... El número. El número del... El camarote. Bueno, fui tanteando, me asomé por ahí. ¿Encontró? Lo encontré, en oscuridad, sin despertar, sin despertar a mi amada. Este... Me acosté. Tarán, 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 tarán. ¿Qué musical el tren, el andar? En eso, usted no lo va a creer. Se abre la puerta y entra un tipo. ¿Que no era el del champán, el que...? No, no, era un tipo cualquiera, con un smoking estaba. Se desvistió, dice la verdad, dice... No, fui a la confitería, pero no había nadie, así que mejor me vengo a dormir acá con vos. Y se acostó a mi lado. Pero usted no le dijo, eh... Me equivoqué... Sí, yo no le dije nada, porque miré y vi que no era mi esposa, la persona que estaba a mi lado. Y él se acostó, de modo tal que quedaron esta mujer desconocida, yo y este hombre. ¿Usted en el medio? La mujer estaba dormida. Pero el hombre hablaba, y dice, oh, había un tipo, uno de rulo. Ay, cada estúpido. Que me quiso hacer creer que a este tren entran fieras salvajes. Bueno, y se dio vuelta y me empezó a abrazar el tipo. Señor, qué momento. ¿De quién es esto? ¿De quién es aquello? ¿Cómo va a preguntar así, por favor? Me tocaba, ¿me entiendes? Me tocaba el cuello. ¿De quién es este cuello tan hermoso? Yo, imagínese, ¿qué le iba a decir? No le iba a contestar, más con esta voz que tengo hoy. Entonces lo que hice fue acariciarle el cuello a esta chica. Estaba acostada. Muy bien. Y ella, dijo, ay, qué parábamos piernas. ¿De quién es esta nuca? Dijo el tío. Sí. Tuya, tuya, tuya. Le toqué la nuca. Tuya, tuya. Y así. ¿De quién es esta columna vertebrada? Pero así hablaba, que era traumatólogo el tipo. No. Tuya, tuya. Hacia el tiempo un poco facilada. Y por ahí fue subiendo, digamos, en las regiones. Sí. En la elección de las regiones se hizo más insidiosa. Claro. ¿De quién es esta parte de atrás de la rodilla? ¿Cómo se llama la parte de atrás de la rodilla? Parte de atrás de la rodilla. Tuya, tuya, tuya. Hasta que había una tensión íntima. Señor, cuidado. Y yo no me atreví a sostener más. Y entonces me dice, ¿de quién es este hombro? Con un tatuaje que nunca había visto hasta hoy. Y me besó el hombro. Y ahí yo le dije, soy una fiera. ¿Cómo le vas a decir así, señor? Soy una fiera que acaba de ingresar desde la sabana africana. Hice y salí corriendo. Bueno, la verdad. Estuvo bien. Tenía razón el tipo de los rulos. Estuvo bien. Menos mal que encontró una forma de salir de esas. Sí, sí. Porque de otro modo el tipo me hubiera podido preguntar, ¿qué está haciendo usted aquí con mi mujer? Y yo no hubiera sabido qué contestar. Y bueno, claro, señor, es una situación que además usted estaba involuntariamente ahí. Eso podría haberle contestado. Estoy involuntariamente. Eso me lo dicen todos. Hubiera contestado el tipo. Estoy harto de que los amantes de mi mujer me digan que han accedido a esa circunstancia en forma involuntaria. Parece mentira la cantidad de tipos que involuntariamente yacen con mi señora esposa. Sin la voluntad de ellos y ni siquiera de mi señora esposa. Claro, nada. Claro. No hay ninguna voluntad. Es la mejor manera de acceder a una condición de amante, ¿no? Sin que se involucre la iniciativa de nadie. La iniciativa privada. Estamos aquí porque se dio así. Pinto. Se dio así. No es una manera muy elegante de describir algo que está ocurriendo. No, no. Bueno, no importa. ¿Qué otras...? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué otros lujos tiene este tren? Tiene un pequeño casino. ¿Pequeño casino? Con ruleta. Me imagino. No va a tener un casino así nomás, sin ningún juego. Y traga monedas. Veo que traga monedas ahora no es traga monedas, porque uno se aprieta un botón y juega solo la máquina. Se aprieta el botón y se va a su casa y pierde. ¿Qué bienes arriesga? No, usted compra antes. Ficha. Claro, y pone el botón. 10 pesos, 20 pesos. Y usted no sabe cómo se juega. No se juega. Pero usted es el que no sabe, no es que no se sepa. Yo una vez fui con Gillespie, la única vez que fui en mi vida. Y tres minutos duramos en el... Perdimos todo en tres minutos. Dijo, ya va a mejorarme, dijo. Y se fue. Se fue y no volvió. Así que tienen un casino. Y lo que hay es una iniciativa que tenemos con los dueños de este teatro. Sí. De poner salas de teatro en los trenes. Ah, eso está muy bien. Sí. Todo tren turístico, una sala de teatro. Bueno, todo. ¿Cierto? El teatro Stephenson. Sí. Que fue el inventor de la locomotora. Y hoy pone de... qué sé yo, las de Barranco. Otra vez. Siempre vemos las de Barranco. Hoy, ese yo, un guapo de 900 con Ricardo Darín. ¿Pero Darín viaja en el tren? Si actúa, si actúa, ¿cómo no va a viajar en el tren? Ah, bueno, pero debe ser... Que salte desde... No, perdón. Que venga Darín a Garope y representen la obra. No, me llama la atención. A 100 kilómetros por hora, en la pampa húmeda. Me llama la atención que Darín se tome el tren para hacer la obra, porque cuando terminó la obra, el tren sigue y ahí tiene que seguir. No, vuelve, vuelve. El vagón de él vuelve. ¿Cómo va a volver el vagón de él? Lo desenganchan y lo enganchan para que va para el otro lado y hacen la segunda función. De ida y de vuelta. Son viajes de una hora y media, más o menos. Dos horas. Buenos Aires, Dolores. Pero... No puede ser. Llegan a Dolores y se vuelven. Qué raro ese sistema de... Bueno, debe ser... A Rosario van. Buenos Aires, Rosario. Ah, sí, la gente... ¿Qué, le gusta? No. Ah, bueno, y entonces ¿para qué lo siguen? No, incluso ni los mira, se creen que son pasajeros. No, pero... Trata de no mirarlos. Les da el espacio, porque por ahí hay un conflicto. Y sí, el texto es el texto de la obra. No me gustó nada encontrar a un hombre en tu cama. Siempre me haces lo mismo. Y dices que fue sin intención. Eso no es la de Barranco, ¿eh? No. Pero la gente en vez de mirar, no mira. No se quiere involucrar. Bueno, no importa. Comida, ¿qué comida hay en este tren de lujo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿tiene caliente? Caliente es una comida. O una condición de la comida. No, tenemos el vagón caliente y el vagón frío. Trágueme un plato de caliente. Tiene el vagón de manjares calientes. Ah, sí. Y el vagón de manjares fríos. ¿Qué, para comer dos cosas distintas tengo que cambiar de vagón? Sí. Pero porque es mucho. Tenemos mucho. Ustedes están locos. Se ve que no entienden nada del restaurante. Y tenemos las mesas, está todo atornillado al piso. Ah, sí. Incluso los pasajeros. No, los pasajeros circulan como los mozos. Pero si no, vio que se le mueven las cosas. El tren de pronto se mueve. Sí, sí. Y si usted está tomando una sopa, por ejemplo. Claro. ¿Y cómo? Atornillan el plato de sopa. ¿Y cómo hacen para...? Levantan el vagón. No, está la mesa atornillada, la silla. Tiene, en la mesa tiene como unos pequeños agujeros para poner el vaso. Ah. Apoyar las cosas. Y ahí le servimos. Y usted puede pedir, hacemos de platos autóctonos, según donde estemos. Por donde estemos pasando. Por donde estemos pasando. Porque paramos en la estación brevemente y ahí nos dan, por ejemplo, pasamos por, qué sé yo, fama y ya. Sí. Sale el tipo empanada. Empanada. Acá también empanada, ¿no? Acá también. No. Mire que es el clásico de los clásicos. Empanada saltada. Sí, señor. Pasamos por Trelew. Sí. O Puerto Madre. Cordero patagónico. O ballena. O ballena. No me gusta eso. ¿Por qué no le gusta? O sea, es las cosas del lugar. No, no me gusta eso. No me gusta. Porque, no, no. Pero lo que usted puede hacer. La cocina a mí me gusta. La cocina adentro del tren. Que sea un vagón cocina que usted pasa y lo nota caliente. Sí, sí. Están ahí trabajando. Trabajando ahí. Igual el avión ahora, a mí me gustaba más antes. ¿Por qué? Cuando había, o no había, o nunca hubo cocina en los aviones. No, cocina no, se caliente. Más antes cuando yo me creía que había cocina en los aviones. Que la, si te traían, ¿qué quiere usted? ¿Señor quiere milanesa? Te traía una milanesa. La habían hecho ellas y si salía tan horrible era porque vio que no tienen mucha cara las chicas, las azafatas, de ser expertas cocineras. No sé, ¿cómo es la cara de cocinera? Hacen lo mejor que pueden. No, pero no cocina. Pero yo pensé que había un lugar en el avión donde había una cocina económica de esas aleñas o aquerosén. No, señor, aquerosén en el avión. Con el gris hirviendo ahí. Incluso le decían al piloto, decirle, decirle que no le incline tanto, ¿eh? Que se lo vuelca. Que me lo vuelca encima, me lo vuelca, ¿eh? Se vuelca el locro. ¿Sabe que en una época en la línea aérea austral? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le daban unas mini parrilladas. Esto es de verdad, ¿eh? Unas mini parrilladas. ¿Y esas que comes cuatro? Sí, no sé cómo lo hacían eso, pero hace muchos, muchos años. Sí, incluso. Son mentiras. No, señor, no son mentiras. Están mintiendo. No, 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 no. ¿Cómo le van a dar una parrillada? Era una parrillada que le daban así a cada pasaje. ¿Qué pedan los aviones para cambiar la cajita esa que te dan? La de las galletitas. La de las galletitas de limón, ¿eh? ¿Quién se la compra? No se metan con los aviones, ¿qué? Hemos viajado muy bien. Mire cuánta gente hay, se ha prendido la luz, ¿eh? Sí. Qué linda media luz que tiene este teatro. A ver, vamos a ver si reconocemos personas. Ah, ¿eh? Mirá. Sí. Alicia está allí. Sí, Alicia, ¿quién es ese? Es el único que no vino. ¿Quién? Date vuelta, Alicia. Atrás de ti, atrás de ti. Ahí hay una butaca vacía. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y está, hay como una campera reservándola. Ah, bueno, no se puede reservar. Hay una señorita que... ¿Usted está esperando a alguien ahí? No sabe que... No sabe. Se quieren desentender. No, se quiere ir. Ah, también. Se quiere ir. Pero en el lugar donde está no se va a poder ir más. No, no, hay que esperar a que termine incluso el siguiente espectáculo. No va a poder salir de ahí. Bueno. Hay una caja allá adelante. No sé si la vio. A ver, ¿a dónde está? Esa caja para poner mensajes. Ah, para poner mensajes acerca de los... No, de cualquier otra cosa. Es una caja ideal para la gente que está allá arriba. ¿Y por qué no vamos a buscarla? ¿Eh? Yo voy a buscarla. No, pero... No, ¿qué va a ir a buscarlo allá? Sí, creo que ya fueron a buscar algunos mensajes. Algunos habían llegado. ¿Hay alguien ahí al costado? No en los celos. No, yo voy a buscar la caja. Venía a buscar esto, le dicen. Eh, pero pará. Pará que se pudre todo. Señores. Cuidado ahí, ¿eh? Que eso es todo hueco. Yo mientras sigo transmitiendo por radio y les cuento que la señora acaba de entregar un paquete. Y de la caja... ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no era esa la caja! Hay dos. Ah, allá hay otra. Ahí está. Es una para los mensajes verdaderos y otra para los falsos. Ella es maica, para los que no la conocen. Sí. La de los mensajes falsos. Eh, traenos para acá. Bueno, acá le digo, dice... Mirá. Dolina, vine desde Berazategui. Desde Berazategui a Salta. Eh, voy tras mano, ¿eh? Mire que íbamos a estar pronto en La Plata en algún momento. Dice, soy quien le entregó un soneto suyo en el Teatro de Quilmes. Dice, esto es Julio de Beraza, ¿eh? Ah, sí, 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 me acuerdo. Y verdaderamente así fue. Yo había escrito un soneto hace muchos años acerca de la historieta y me lo olvidé completamente. No recordaba haberlo escrito. Creo que era para un prólogo de un libro de historietas. Me había ocurrido la idea de prologarlo con un soneto. Y este tipo lo tenía. Lo tenía y por si alguna duda cabía acerca de si yo lo había escrito, estaba manuscrito. Lo tenía escrito a máquina y también manuscrito con una letra de porquería que tengo yo. Y lo reconocí y me emocionó mucho este hombre. Los mensajes, ¿qué pasó con los mensajes? Se lo había afanado el tipo. ¿Por qué lo tenía el tipo el manuscrito? ¿Eh? Se lo había afanado. ¿Cómo va a tener un manuscrito? Eso, ahora me acordé. ¿Y sí, señor? Bueno, me hizo la bronca. ¿Y qué le parece, Julio de Beraza? Pero vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de los trenes de luz. Bueno, algunos mensajes. Dicen, ¿pueden, por favor, dedicar el programa a Carlos Rubio, un fiel seguidor tuyo? Bueno, son fallecimientos, circunstancias trácticas. Claro. Qué puntería. Sí, qué puntería. Creo que voy a llorar de la emoción, dice un mensaje contundente de Sonia, la profe de biología, aquí en un papel rosado, mientras que otro dice, hola chicos, somos dos, Vero y Marce. Estamos en la fila 2, B12 y 14. No sé. ¿Quiénes son? Allá. ¿Cómo le va? ¿Qué sacaron? La entrada en enero para tener esa bota. Dice, ¿aceptan casarse con nosotras? Sí, sí, claro. Lo seguimos desde Tucumán, pero somos de Salta. Ya empieza mal esto. Bueno, muy bien. Bueno, listo. ¿Listo o qué? Ya leí todos los míos. Son todos así. ¿Dónde quedan? ¿Acá hay más? Somos un novia de Salta, Vero y Marce. ¿Dónde están Vero y Marce? Pero son las mismas. Son las mismas. Acá hay una corruptera, señor. Cada vez que me encuentro en algún lugar, mis novias son Vero y Marce. Sí. Algo está sucediendo. Alejandro y Patricio, bienvenidos a Salta. Gracias por la compañía de todas las noches. Me gustaría saludarlos. Y la fotito, dicen. Bueno. Saludos a mi amiga Erika, que los escucha desde Chile. Belén y Maxi. Me mandan un dibujito. Muchas gracias. Bueno, son todos mensajes. Ninguno. Ningún mensaje. Ni siquiera el de Vanina, la Saltenia. Y si hoy me dejaron sin trabajo, pero lo mismo estoy aquí. ¿Dónde estás, Vero? Hola, Vero, querida. Un besito. ¿Cómo? Vanina, no Vero. Vero y Marce, que son aquellas dos. Esta es Vanina. Es que pensé que usted era otra vez Vero y Marce. No sabe las cosas que han llegado a hacer. Incluso se han quedado con trabajos ajenos, como el suyo. Te mando un beso. Acá en una minúscula tarjetita de 21 de septiembre. Mire, todos en uniformes, dice. Para Medicina, Gastronomía, Magisterio. Avenida Belgrano, 1126, acá en Salta. Pero, dice, negro, somos Juan Manuel y Gabriela. Dicen, un saludo para los dos. Vuelvan pronto. Todavía no nos fuimos. No, claro. Vaya a una casa de visita. Sí. Siéntese. Y dice, bueno, vuelva pronto. Está diciendo que te vayas de una vez. Bueno, váyase. Me voy a ir. ¿Sabe qué? Me voy a ir a ver si hay más mensajes, pero en la caja de atrás. Porque me dijeron que hay una caja allá atrás. Bueno. Y... Mándale saludos a Vero y a Marce. Quizás vuelva, ¿eh? Muy bien. ¡Vamos! Been.